¡Suscríbete al canal! Aquí, como podemos ver, tengo precisamente mi tarjeta azul, en 4 GB. Desde aquí nos indica la clase de velocidad, que es una clase número 2. A diferencia de nuestra tarjeta SD igual, de 4 GB, en la cual nos indica ahí también que es una clase 4. Como podemos ver, son exactamente iguales, del mismo tamaño, mismo formato, mismo grosor también. Hay muchos clientes que muchas veces piensan que a lo mejor el grosor cambia o el tamaño cambia, dependiendo de las líneas, pero no. Nos podemos dar cuenta que son exactamente iguales. Vamos entonces a tomar una serie de fotografías. Vamos a tomar fotografías continuas, para que nos demos cuenta la diferencia en la velocidad del procesamiento de una tarjeta contra otra tarjeta. Yo aquí tengo una cámara fotográfica. Esto no es tan profesional. Es una cámara de 7 megapíxeles, 7.1 megapíxeles, cuando mucho. Esto, una recomendación, antes de poner una tarjeta de memoria a nuestra cámara fotográfica o a cualquier otro de los dispositivos, es necesario apagar la cámara, colocar la tarjeta y en ese momento encenderla para que nos la pueda reconocer. Voy a seleccionar precisamente el que me tome 7 megapíxeles. Ahí está. 7 megapíxeles es lo que me va a estar tomando. Y voy a seleccionar la parte de tomar las fotografías de manera continua. Ahí lo tenemos. Va a ser entonces una secuencia de tomas. Vamos a tomar en cuenta que tenemos ahorita la tarjeta azul, de nuestra línea azul. Y entonces va a empezar. Ahí no está lista para hacer la siguiente toma de fotografías. Está procesando. Más adelante van a poder ver en algún tipo de gráfico el tiempo que se está tardando. Pero bueno, ahí vemos que sigue procesando la información. Todavía no está lista la cámara para la siguiente secuencia de fotografías. Si nosotros queremos hacer en este momento una fotografía, no nos la va a tomar. Puesto que sigue procesando toda la información que acabamos de tomar las fotos. ¿Ok? Hasta ahí apenas está terminando ahorita. Voy entonces a apagar la cámara y vamos a cambiar la memoria. Es muy sencillo el cambiar de memoria. La verdad es que nada más hay que ver en dónde está la ranura para colocar nuestra tarjeta de memoria. Colocar la tarjeta no necesita de ningún programa especial ni nada por el estilo. Nada más hay que colocar la tarjeta y funciona. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner la cámara que nos tome 7.1 megapíxeles. Ahí está. Y vamos a hacer que nos tome la secuencia. Recuerden que en un momento la secuencia de fotografías son de 4 fotografías. Ok, entonces ahí empezamos. Y vemos que ahí está procesando nuestra tarjeta de memoria. Obviamente se va a tardar muchísimo menos que con nuestra línea azul. Alrededor en una secuencia de 7 megapíxeles, nuestra línea azul se está tardando alrededor de 35 segundos. Y con una línea de la Ultra 2, que es la que ahorita está, como ven, ya terminó. Tardo muchísimo menos que la otra. Alrededor de 10 segundos entre una tarjeta y otra tarjeta del procesamiento de la información. Estas son tarjetas de 4 GB. Es una tecnología que se llama SDHC. Que podemos ver aquí el logo. Significa alta capacidad. En realidad, es necesario que para poder bajar la información a una laptop o a una PC, se requiera de un lector para que pueda bajar la información. Si la computadora o la PC ya puede leer este tipo de dispositivos, igual ahí pueden ver, que es SDHC Ultra 2. Esto, bueno, pues si lo puede leer este tipo de tecnología, coloca nada más la pura tarjeta en la laptop o en la PC. Y pueden empezar a hacer toda la descarga de sus fotos. Nuestra Ultra 2 no nada más procesa las fotografías de manera rápida dentro de la cámara fotográfica. Sino que una vez que ustedes ya tomaron las fotografías, pueden colocar su tarjeta en la PC, en la laptop o en donde vayan ustedes a imprimir sus fotografías. Y de manera muchísimo más rápida pueden ustedes hacer toda la descarga de toda esta serie de fotografías que hayan tomado. A diferencia de con nuestra línea azul. Bueno, pues básicamente esta es la diferencia entre nuestros dos objetos.